hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más bendiciones a todos los que nos van a estar viendo a los que le vayan a estar dejando me gusta y los que se suscriben comenten y comenten qué tal les parece nuestro vídeo como como lo estamos haciendo pues el día de hoy estamos aquí estamos en la preparación de los chicharrines famosos de guatemala va ahí está la ley y ahí está mi mamá estamos preparando para la venta si es aquí así es como nosotros hacemos los chicharrines para la venta para el pequeño negocio así es como se calienta bien bien el aceite y de ahí se tienen que presionar así como lo está haciendo ella para que queden bien extendido porque si no no lo presiona se amontonan hace ese puro colocho entonces así hay que ir colocando estirándolos para que ellos lleguen bien que queden grandes y así es ahí lo está haciendo ella y lo malo si uno no está al tanto le sale aire y eso que porque como no hay que presionarlo para abajo para que no se infre pero es malo que salga el aire no 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 va lo que pasa que salen con gotitas y con adorno con adorno pues más bien dicho ese ya está no voy a dejarte un rato para que se termine de dorar aquí tenemos los chicharrines así es como se compran verdad aquí están estos son los que se preparan con mayonesa este salsa mayonesa salsa dulce y picante así es mi mamá ya se lavo las manos se ven bien chiquitos cuadraditos y ahí ya el aceite estira así es cierto ella ya se lavo las manos igual que mi hermana por eso dice que aquí estamos ya en la cocina preparándolos aquí se dejan para que se seque un poquito el aceite sí porque el aceite si lleva bastante aceite va mamá lleva bastante porque si le echa uno muy poquito y lo tapan va se apagó el fuego se apagó no está muy seca la leña está algo húmeda como estaba lloviendo el agua no está bien seca pues cuesta un poquito por la leña sí ahí está como la tarea de leña es mi cara cuesta 150 casi 200 puesta la casa sí pues hay que irnos y ahí va a buscar cuesta ir a buscar a los montes la pena por las culebras sí ahí va miren amigas así hago yo hacemos bueno hago no me ayudan a hacer los chicharrines en casa para el pequeño negocio pues gracias a dios verdad que dios este nos permitió poder realizar esto gracias al apoyo de mi familia de mi esposo william pues ahí estamos luchando las granizadas aquí se venden porque como aquí es un lugar caluroso entonces como buscan las granizadas miren ahí ya se extendió el chicharrín ahí ya se extendió hay que estar pendiente que no se vaya a poner todo por ocho así en la estufa no lo hacen porque dicen como mi mamá y mi hermana ya están acostumbradas a cocinar a leña a leña en la estufa yo pienso que cuesta un poquito más pero dicen que es más fácil si es más rápido así como ahorita que no está viendo bien el juego entonces la estufa solo la enciende lo que tiene es que el gas es caro casi casi igual va por la leña pero tarda un poquito más la leña le echa unos 4 o 5 leña ya si va si la leña y el gas tarda así uno rápido un mes dos meses pero consumiendo uno haciendo comida a venta no tarda por unos tres días miren que rico que delicioso ahí ella lo agarra lo pasa para acá ahí hay un recipiente abajo ahí se tapa para que estile el aceite y no se mire muy aceitoso y si uno lo mete muy aceitoso a la bolsa se derrite la bolsa si y caliente se derrite es igual como las plataninas así es se apagó ahí va el segundo el tercero el tercero va este coméntenos como como le llaman en otros países a estos si los conocen aquí le llamamos los chicharrines los famosos chicharrines con mayonesa se preparan con mayonesa picante salsa dulce ahí si que al gusto y fíjate mamá que también se puede vender con 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 ensalada también con como se llama este rábano rábano picado aguacate y encima así los vendían allá donde nosotros vivíamos antes ah que bueno hay que intentar a ver pues yo miro que aquí les gusta más con mayonesa entonces les gusta más ajá la porción costaba allá cinco quetzales así porque va bien bien a los más ajá llevaba aguacate rábano y porque eso va en ese adorno que le ponen ajá no sé en otros países cómo lo comen y si lo conocen cómo lo conocen comenten déjenos ahí cómo cómo es que los conocen en otros países verdad aquí en Guatemala el famoso chicharrín así es así es ahí ya mire ya se estiró gracias a mi hermana mi mamá que me apoya ahí está ella a ver ella es mi hija más grande esta es mi hermana mayor ajá ella si alguna vez la van a estar viendo en los videos y no habla ella no puede hablar poquito escucha ella es mamá de Miley pero mire inteligente porque mire a ella le gusta mucho cocinar ella cuando lo mira a uno en la cocina este ella viene y a ver de dónde saca ideas va mamá porque ella tiene más ideas que nosotros ahí sí que tiene más ideas que nosotros juntos ella se pone ahí a ella me dice yo hice uno pero se me achicharró ¿no? porque ella tiene más ideas ajá ahí está ella ya vamos por el cuarto ajá por el cuarto miren cómo se extiende eso miren se está rambiando la vista ah sí tienen que estar bien cocidos no pueden estar crudos miren porque cuando está crudo es como que fuera un hule sí se siente puro hule y después del procedimiento de esto ya poco lo vamos a ir mostrando ahí aquí se viene el humo en un rato vamos a hacer vamos a mostrar voy a hacer uno voy a intentar hacer uno tengo que intentarlo va porque tienes que aprender ajá porque viendo todo se aprende a mí me cuesta un poco cocinar a leña por qué me cuesta porque Isabel me pongo a cocinar y me da una alergia por el calor se me ponen las mejillas bien rojas rojas y me da roncha lo mismo me pasa andar en el sol pero tenemos que aprender vamos hay que aprender si como tal vez porque como el calor del fuego es que es fuerte el calor cocinar a leña a mediodía quien gana verdad si que calor y miren por qué nos estamos aquí porque aquí solo tiene la parte de atrás está cubierto y aquí es enfrente y enfrente cuando uno está torteando qué rico ventila por una parte y por otra parte entra al agua se moja todo miren ahí tenemos unas piedras porque ahí se llena se llena todo entonces las piedritas ayudan a que no a que no se hunda el caite por decir así a veces andamos así con nuestros zapatos y se quedan llenos de lodo la vida nuestra cocinera que nos está haciendo chicharrinos así de un rato voy a hacer uno yo vamos a continuar al rato amigos hola amigos acá seguimos con con los videos vamos a tenemos que ojalá alguien me está enseñando hace chicharrinos ay ya como sale le salió el candorado así puedo si podés tengo que aprender porque después me va a tocar a mí ahorita mi hermana me está enseñando te volvés pero si ya podés lo que pasa es que el humo es el que molesta un poco si miren quien dijo ya viste ya aprendió mi tía seleni eso para que esté bien se mire rico verdad es que vieran que una cuando estaba pequeña yo hice y eso hay que tener mucho cuidado con el aceite ajá porque porque esa vez yo lo tiré un solo y me brincó aceite sí es que tiene que tener su pancito igual los poporopos algo así ajá aquí los vamos a echar aquí vamos a dejar que se tire un poco como se llama para ya podés pues te cae ahorita ay no qué broma vas a hacer el segundo ah sabe tiene que salir damos la vuelta entonces te esponja va ya viste que intentando si podías sí qué bueno bravo ya puede ya puede va a ser ya ya se entrenó con dos chicharrines este es el segundo el segundo sí ya ve que ya puede no yo le digo a Mayli que yo lo hice cuando estaba chiquita pero te acuerdas mamá de que me eché todo el aceite ah te quemaste dejó cuando ya le tuviste miedo al fuego ah qué bueno ve esta vez se quemó ahora ya aprendió porque un poco de aceite caliente quedan vejigas sí aquí es peligroso allá te quedo levantado porque está caliente el aceite aquí es sí mamá y cuando uno se quema qué es bueno para la quemadura cuando uno se quema así como con aceite qué bueno para la quemadura no mojarse pero dicen que la pasta es buena yo la verdad yo tengo porque la pasta es fresca yo la verdad yo no me he hecho pasta cuando ya me quemé en otro día les vamos a mostrar cómo hacemos el jarabe para el palestad ah sí poco a poco y te quemaste con el jarabe y me quemé con el jarabe sí se le puso bien pero con una con una crema que hayas hecho ya no no le amaneció solo que le ardía un poquito tres con este tres con este lo que pasa lo que pasa lo que pasa que cuando te quemas no tienes que mojar ah sí apúrate apúrate ahí ahí cobre ahí ahí en la esquina hay un carro frío no vas a tirar no te vas a tirar si porque eso si porque da miedo porque se quemó ayudando ella mejor te ayuda el jarabe después pero se aprende así mamá se aprende así se aprende así se aprende quemando quemando así pero pero se aprende con la quemadura se aprende venga se vea con mamá venga se vea así la nena mi mamá la cuida hay que ver mire aquí está qué nena es muy atrevida hola 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 te enojada porque te enojada la dejaron solita adentro sí porque ahí va sereni bien ya pudo sereni ya aprendió el último 13 al 14 caliente saliente dísela ay bueno amigo así es como como están quedando las chicharinas ay amigo yo cuando compro chicharinas le he hecho de todo bien rico con una granizada la paz ya soy feliz yo ajá ayer hasta que me comí mi granizada y la compré me quedé contenta mi mamá miren a mi mamá miren a mi mamá qué será tu mamá mami angi angi qué será tu mamá miren a mi mamá es una nena peleando su muñeca está bueno amigos sí para hacer la prueba sí así es pues así es como preparamos nosotros los chicharrines para el pequeño negocio yo llamo pequeño porque me regreso algún día Dios con la bendición de Dios poco a poco va a ir creciendo sí así será ajá entonces aquí preparamos nosotros los chicharrines esta es la forma que yo les quería mostrar cómo se preparan los chicharrines no sé si en otro lado tienen una moda diferente de prepararlo no sé comenten acá cómo se llama en otros países aquí en Guatemala les decimos los chicharrines se preparan con mayonesa salsa al gusto en otro lado en medio del chicharrín le echan salsa perdón digo ensalada ajá así es aguacate así es entonces dejamos el video hasta aquí y será hasta una próxima que Dios los bendiga gracias hasta luego salud gracias amigos